Ciertamente vivirá y no morirá. Así termina hoy la primera lectura tomada del libro del profeta Ezequiel. ¿Pero a quién se refiere este profeta? Se refiere a aquella persona que sabe que no ha estado del todo bien con Dios, que ha llevado una vida desordenada, una vida de pecado, pero que a tiempo se da cuenta que puede volver a Dios, que puede reconocer en su vida esa misericordia que Dios tiene para él. Saludos a Chuyín que está aquí viendo cómo grabamos. Muy contrario también a aquella persona que también cita el profeta Ezequiel, que se cree bueno, que en apariencia tiene un cumplimiento de puro 10, pero que en el fondo falla a Dios. Es la vida reflejada en esta lectura. Aquellos que aparentamos ser una cosa, pero en realidad somos otra, para bien y para mal. Nos invita el Señor aquí a no desesperar de la misericordia de Dios, como dice San Benito también en su regla. Nos invita a no juzgar. Si tú eres del lado de los buenos o de los creyentes o de los que ya están enmendando su vida, bendito sea Dios. Pero que eso no te haga a ti juzgar y criticar al que aún no tiene esa dicha, porque no es su tiempo o porque no quiere. Este camino de conversión que emprendemos todos los días, no solamente durante la cuaresma, es el camino en el cual también Jesús hoy en el Evangelio nos dice, si tú vas de camino y te acuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, o que tu hermano tiene algo en contra tuyo, ahí ponte, ponle pausa, ve y búscalo, ponte en paz con Él. En ocasiones no puede ser tan literal de que hoy tengo que ir y dejar de hacer lo que estoy haciendo, no, pero a veces pueden ser pretextos, no tengo tiempo, no tengo oportunidad y pues mejor así sigo. No, Él se refiere también a este camino que es nuestro camino de vida diaria, no nada más el que emprendemos hoy en nuestra jornada de trabajo. En esta vida en la que nos la pasamos caminando por el Señor y para el Señor, o incluso huyendo del Señor, Él nos dice, momento, no puedes dejar tu ofrenda si primero no estás con Dios, perdón, no estás en paz con tu hermano. Fíjate qué importancia le da el Señor a la vida de hermanos, no solamente hermanos de sangre, sino también hermanos en Cristo, y hermanos que también han sido redimidos por Él, pero que ellos no creen o no aceptan. Por algo, en días anteriores Él nos enseñó, nos recordó el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino. Habla en plural. Ya desde ahí Jesús nos está marcando un camino no de individualismo, un camino en el que llevamos cierta codependencia con los demás y que esa codependencia nos va a ayudar a entrar a la presencia de Dios. Fíjate nada más, son palabras mayores, pero que a veces no ponemos atención, al menos yo a veces las olvido. Entonces te invito a que hagas esa pausa en tu camino espiritual y medites con quién tienes que estar en paz. Que de ti no dependa. Si aquella parte no quiere, bueno, déjaselo al Señor, pero que no sea por cuestiones tuyas. No permitas que tu camino sea un camino que vas recorriendo de espaldas, solamente viendo el pasado, viendo lo que te ha sucedido, lo que te han hecho o lo que tú has hecho. Mejor trata de ver el camino hacia el frente, pero siempre de la mano de Cristo, que es quien nos ayuda, nos da su gracia para vivir aquello que nos pide. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Gracias.